Saludos, saludos a toda la nación rojiblanca, a los cerca de 40 millones de aficionados que tiene el conjunto rojiblanco. Estamos en Valdebebas terminando la práctica del día 2 de Chivas en España, con una de las grandes figuras de este club. Raúl, ¿cómo estás? Y gracias por recibirnos en sus instalaciones, en su casa. Nada, muy buenas tardes. Espero que haya ido todo muy bien y hoy he estado aquí disfrutando del segundo entrenamiento. ¿Qué ha sido motivante para los muchachos el tenerte y que al final del día eres inspiración, lo sabes, para las nuevas generaciones de futbolistas? Bueno, la verdad que me ha agradecido lo importante que hayáis disfrutado de las instalaciones. Son espectaculares. Sí, están muy bien. Agradecer el regalo que el presidente ha tenido aquí con la camiseta de Chivas. Y, bueno, ojalá que este paso por aquí sea el inicio para pensar en una gran temporada de éxitos y que, bueno, que Chivas tenga una gran temporada y pueda cumplir con los objetivos. ¿Podemos decirle a la afición que ya sumamos un Chiva hermano más? Sí, por supuesto. Estaremos pendientes y seguiremos al equipo. Y, bueno, tengo tanto por Fernando Hierro que, bueno, que es mi amigo como compauno y el entrenador. Bueno, les tengo mucho cariño, mucha admiración. Hemos compartido momentos juntos y, bueno, desear a Chivas una gran temporada. A los aficionados, estoy seguro que como han entrenado hoy, ojalá que, bueno, que los partidos le metan tanta energía y que cumplan los objetivos. Oye, Raúl, más allá de la amistad que te une con Fernando, de lo que conoces a Pauno, hablando estrictamente de temas profesionales, ¿qué le puedes decir a la afición mexicana que está por conocer la faceta de Fernando como directivo, que está por conocer a Pauno como entrenador? ¿Qué les puedes decir a nivel profesional de ellos? Pues que estén tranquilos, que confíen en ellos, porque creo que, bueno, que son dos personas con mucha sabiduría, con experiencia. Es verdad que, bueno, pues el fútbol mexicano es su primera experiencia allí para los dos, pero, bueno, al final el fútbol es igual en todas las partes. Y estoy seguro que con la gran estructura que tiene el club, la ayuda que van a tener, van a poder aportar y van a intentar hacer que, bueno, que los aficionados disfruten, que lo que quieren y que cada jornada, cada partido se pueda conseguir la victoria. Raúl, gracias de nuevo por la hospitalidad. Nada, un placer y un saludo para todos. Saludos a toda la nación chiva desde Madrid.